La identidad cultural de la última provincia de Canas La identidad cultural 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 de Canas ¡Suscríbete! 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 Que chapotechu, que chapotechu A ver papá, marcha, aramón Desde Chitibamba te estoy mirando Te voy admirando, ya tan querido Subo a canata, también a todo Para mirarte, ya tan querido Para mirarte, ya tan querido Desde Chitibamba te estoy mirando Te voy admirando, ya tan querido Subo a canata, también a todo Para mirarte, ya tan querido Para mirarte, ya tan querido Con cariño para mis grandes amigos Del margen izquierdo Del río Purimaj Para Chitibamba Tandabamba Con zapata Aigua Coti Chullunquiani Y siempre por la altiva provincia de Canas César Echaíña Carpio May piña Cáspapas Karu Pekas 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 Amos Amos Chimal Tayina Japan Kapi Estapi Ashuay Buna Ipa Linda Chepi Ayua Ashuay Bunay setiembre Vistapi Ashuay Bunay Siempre es mi tierra, mi tierra linda Donde el dolor es el linda su fe De corazón, de todo, puro y sincero Siempre cariñosas para su pueblo Siempre amorosas para su pueblo Yo me amo Como el corazón, de todo, puro y Fernández Yo me amo Yo me amo ¡Suscríbete al canal! ¡Échale Domingo León Tirauma! ¡Suscríbete al canal! 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 Chaykirayku, muyopayasyaiki, lunar chaykirayku, mawapayasyaiki Nenyawi chaykirayku, muyopayasyaiki, lunar chaykirayku, mawapayasyaiki Haparui manisba, suarui manisba, wasiki kongupi, muyopayasyaiki Haparui manisba, suarui manisba, wasiki kongupi, muyopayasyaiki Hayayay, que linda haranaioncito carrasco Haparui manisba, suarui manisba, wasiki kongupi, muyopayasyaiki Haparui manisba, suarui manisba, wasiki kongupi, muyopayasyaiki Haparui manisba, suarui manisba, wasiki kongupi, muyopayasyaiki Pintapas, baitapas, una huayni nicho Pintapas, baitapas, huayni huayni nicho Chaykirayu manisba, wasiki kongupi, chaykirayu manisba, wasiki kongupi Churri, churri, churri Churri, churri Acero ya nilo, acera chihuanque Acero ya nilo, acera chihuanque Chauppi ni lucha y ma, no van a cabispaiki Bañabra su cha y ma, no van a cabispaiki Salud Ernesto Mamani Salud Cardi Caballo Mañoso, no tiene montura Caballo Mañoso, no tiene montura Yo la traicionera, no tiene fortuna Yo la traicionera, no tiene fortuna Salud Sabu Armita, puño Menequichu Salud Sabu Armita, puño Menequichu Ya huayna chilmisa, ni gringo y arisa Ya huayna chilmisa, ni gringo y arisa Para todo el Perú y el mundo, Torpe Producciones Música A mi caray pa' cuerda, puñera noticia Que caray pa' cuerda, puñera noticia Yo la huichos gaicha, puñera muanga Yo la huichos gaicha, puñera muanga Música 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 Cheja, de tierra linda, te saludan los elegantes decanas El corazón de los chequeños es pobre y noble El corazón de los chequeños es pobre y noble Somos chequeños, somos caneños con mucho orgullo Somos chequeños, somos caneños con mucho orgullo Mira mi sangre, es muy rojo, es rojo oscuro Mira mi sangre, es muy rojo, es rojo oscuro Sangre de canacho, rebebeche, pala y panzoe Sangre de canacho, rebebeche, pala y panzoe Y nos vamos para la provincia de Canas César Chaiña Carpio Chiaraje pipas, toto pipas, yo lo bien macho soy Así es mi tierra, esta es mi raza, que pala y panzoe Así es mi tierra, esta es mi raza, que pala y panzoe Y nos vamos para la provincia de Canas 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 Pilo Montera, o que conchito, se gala y camantare Má y fiere a pirar, má y apta a pirar Pues nada su ayúcia, son botas su ayúcia Pilo Montera, o que conchito, se gala y camantare Má y fiere a pirar, má y apta a pirar Pues nada su ayúcia, son botas su ayúcia ¡Suscríbete al canal! 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 Chutilla se paspa, pan pan ta jamucia Este pali canta, jaguarich y guspa Chutilla se paspa, pan pan ta jamucia Este pali canta, jaguarich y guspa Chutilla se paspa, pan pan ta jamucia Chutilla se paspa, pan pan ta jamucia Tengo un dolor dentro de mi pecho Tengo una pena en el alma por una chola traicionera Tengo un dolor dentro de mi pecho Amago a tu espalda, pelipicha zájara Y siempre adelante por Estudio Binario Producciones Hay corazoncito ya no llores, hay corazoncito ya no sufras Por esa chola traicionera Hay corazoncito ya no llores, hay corazoncito ya no sufras Por esa chola traicionera Tengo un dolor dentro de mi pecho Tengo un dolor dentro de mi pecho Tengo un dolor dentro de mi pecho Toccuracapulta, taracapulta y a la fría morisca y de Toccuracapulta, taracapulta y a la 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 morisca y de Baila, baila! Señora Francisca Quispe, muchas de ganas! Toccuracapulta, taracapulta y a la morisca y de Toccuracapulta, taracapulta y a la morisca y de Toccuracapulta, taracapulta y a la morisca y de 40, 50, yo las he tenido, cantinas y bares escorren por mi cuenta 40, 50, yo las he tenido, cantinas y bares escorren por mi cuenta 40, 50, yo las he tenido, cantinas y bares escorren por mi cuenta 40, 50, yo las he tenido, cantinas y bares escorren por mi cuenta Mala mujer, me abandonaste por otro cariño Mala mujer, me abandonaste por otro cariño Yo creyendo en tus juramentos te quise con todita mi alma Yo creyendo en tus juramentos te quise con todita mi alma Llorarás y sufrirás al saber que me has perdido, prisionera Ven al día, sé que te vea llorando por mí Ven al día, sé que te vea llorando por mí Y abrazado de mi linda negra navegaré en el mar de tus lágrimas Y abrazado de mi linda negra navegaré en el mar de tus lágrimas No digas nunca que nuestro amor ha terminado porque yo quise No digas nunca que nuestro amor ha terminado porque yo quise Tan solo sé que por tu ausencia dejas sangrando está mi corazón Tan solo sé que por tu ausencia dejas sangrando está mi corazón Aunque me pidas de rotillas, aunque me pidas de rotillas Volver contigo ya no, ya no, volver contigo ya no, ya no Volver contigo ya no, ya no, ya no Salud Antonio Porcel ¡Siempre por Blanqui! Subtitulado por Jornal Una tarde de toros en mi altibacana Una tarde traurinado en mi altibacana Un toro matero pretendió matarme Un toro matero desgarró mi pecho Una poncho chalei, toro paliquista Una poncho chalei pa' la paro costa O me abandoné sin esta desgracia Tapanme en serio, estapan mi cuerpo Y un saludo especial para la cuadrilla de toreros En la altiva provincia de Canas Y Luis Moviedo David Enríquez Ya no puedo ver, mis ojos se nublan Ya no puedo ver, mis ojos se nublan Hermosa cariñita, cuidando a mi madre Hermosa cariñita, cuidando a mi moro Si yo es baño, los santos, hospital, fin Si yo es baño, los santos, hospital, fin Deja el maio, los santos, hospital, fin Ucazco, chulli, guapa, guapa y a tu, guapi Que baita lunarima se asca, carata toros en mi guispa Y mata cana guayumadri, caigata toros en mi guispa Y mata cana guayumadri Que baita lunarima se asca, carata toros en mi guispa Y mata cana guayumadri, caigata toros en mi guispa Y mata cana guayumadri Y mata cana guayumadri.com 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 Música Música Y mata cana guayumadri.com 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 Amak Murulia yurkodaka Iku parayas bagayusia Amak Murulia yurkodaka Amak Murulia yurkodaka Iku parayas bagayusia Esquina, tienda, chapi, cervecita y nira Esquina, tienda, chapi, cervecita y blanca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esquina, tienda, chapi, cervecita y nira Esquina, tienda, chapi, cervecita y blanca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ponay ¡Suscríbete al canal!